Alejandro tiene que estar por llegar ¿Qué te parece, que esté acá o que lo escuche desde la otra habitación? No, no, te intrigas, quiero verlo en la casa cuando te vea Quiero saber si está detrás tuyo o detrás de Milena, quiero saber qué quiere ¿Milena sabe de este encuentro? ¿Por qué? No, no, menos que le haya contado a Alejandro, no, no, no tiene manera de estar Marcos, ¿entendés? Hola Laura, baja ya mismo, tenemos que hablar ¿Otra vez me perseguís, Marcos? Vos me mentís ¿Por qué estás acá? ¿Me estás ocultando algo? No, déjame que te explique, Marcos ¿Pero qué te tengo que pedir permiso para venir a terapia? Estoy angustiada y pacientes por acá, ¿qué pasa? Leo, estás viniendo acá por otra cosa, Laura ¿Podemos entrar y hablar tranquilos, por favor? No, Laura, vamos a otro lugar y hablamos nosotros como tiene que ser, por favor ¿Qué me querés obligar a que me vaya con vos? Yo me quiero quedar acá, Marcos Insisto, ¿podemos entrar y hablar tranquilos? Está bien, quedémonos acá A ver si te animás a decirle a tu psicóloga la locura que estás inventando Todo lo que le inventaste a Victoria, por ejemplo No, 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 no Gracias por ver el video.